Hola, muy buenas. En esta ocasión vengo a revelaros un juego llamado Blind, o lo que es lo mismo, Ciego. Pero como ya sabéis que últimamente los títulos de los vídeos no los pongo en inglés, los dejo en castellano. De ese modo, evitamos problemas con sus autores. Para este juego se necesitan dos barajas. Una de ellas la sostienes tú y otra la sostiene un espectador. Tú se la entregas. Obviamente el mejor método de realización de este juego sería forzando a la baraja que dé la sensación que él ha elegido libremente. Ya sabéis cómo se llevan los forzajes. Por si alguien tuviera dudas, puede consultar en mi canal, en la lista de reproducción forzajes, y encontraréis un forzaje psicológico. Vale, pues antes de todo eso, tú prepararás la baraja de la siguiente manera. Debes darle la vuelta a media baraja la que tú te vas a quedar. En este caso, elijo la roja. Y la otra se queda tal cual está, sin ninguna clase de manipulación. Pero, en la realización del juego, por si no sabéis de qué consta el juego, pues no tenéis más que poner Magic Trick Blink. Lo ponéis en inglés y os aparecerá el juego realizado por muchísima gente y regalado en algunos canales, generalmente en inglés. Pues, tú eliges una carta, que es la que se supone que elige luego libremente el espectador. Vamos a coger el rey de diamantes y lo sitúas en uno de los lados de tu baraja. Allí donde la coloques, ese será botón. O sea que tú mostrarás tu baraja en esta posición. La extraerás del estuche, pero antes necesitas tener controlada también la carta, el mismo rey de diamantes, en algún lugar de tu posición más cercana a la top. Allí donde quieras, pero que sepas luego encontrarla. Por ejemplo, en la posición número 10. También os haré hincapié ahora en el hecho de extraer la carta sin que dé la sensación de que estás contando. Tu baraja así, en su estuche, y la baraja del espectador, faltándole una carta, en su estuche. Juego preparado. Empezamos con él. Le entregas, después de un forzaje, la baraja al espectador. La extrae, y le dices que sin mirar las cartas, más que nada porque él las va a poder ver, no hay ningún inconveniente, pero tú las tuyas no las puedes extender de cara, porque lo tienes mitad y mitad puestas del otro lado. Vale. Sin mirar las cartas, que extraiga una, la que quiera. Vamos a hacer una extensión, así mejor. Tú no la hagas. Obviamente se lo hace sobre un tapete, por la misma razón, porque se ven las cartas al revés, y la suya al fondo. Extendiendo en sus manos, que elija un naipe, el que se le antoje. Supongamos que esté. Y sin verla. Su naipe irá a tu baraja. Él mantiene las cartas en la mano. Y tú extraerás un naipe que irá a su baraja, a su vez. Perfecto. Extiendes tus cartas y te vas a buscar la décima. Que es la que es repetida con la que tienes debajo, y él no sabe. Así que tú, mientras hablas, pasarás 3 y 3, 6 y 3, 9, y coges la décima. Y tú le dices, voy a coger, mientras la explicas, vas hablando, voy a coger una carta cualquiera. Esta, por ejemplo. Y la extraes. Y él la sitúa en lo alto de su baraja. Y tú, la suya, en lo alto de la tuya. En un despiste, que será muy fácil, porque, como yo siempre digo, no es lo mismo actuar ante personas, que te puedes mover, desplazar, y digásemos de alguna manera, tu baraja se puede quitar de plano. A la vuelta, digo de plano, por decir de alguna manera, en ese caso, en ese caso, sería, se puede quitar por un segundo, milésima de segundo de la vista del público. Con bajar el brazo, no es más que suficiente. El hecho está en que tú debes girar la baraja en un despiste. ¿En qué momento? Por ejemplo, pues en el momento de entregarle la carta a él, tú ya tienes la suya, él primero te entrega a ti, tú la entregas a él, él mientras sitúa, y le dices, cuadra bien las cartas. Cuando cuadra bien las cartas, se las mirará. Con lo cual, pues tú harás esto. Y le dices, yo tengo una carta, tú tienes una carta. Le pides que le dé la vuelta al naipe que tú extrajiste, y se verá el rey de diamantes. Y procedes a girar el naipe que él extrajo muy libremente, bueno, él creerá que es así, y aparece el rey de diamantes. Una coincidencia entre 52 naipes. ¿Por qué se llama este juego Blin? No lo sé, yo le llamaría coincidencia, o algún apelativo ha dicho a las coincidencias. Pero su autor decidió ponerle ese nombre, y hombre, pues es un juego que tiene su qué, con el único inconveniente, en que tú, lo único que vas a poder hacer con tus cartas es una extensión de las 26 primeras cuando haces la búsqueda de la carta elegida. Las demás no las puedes extender. Pero, así es el juego, así os lo muestro, y si lo deseáis, así lo ejecutáis. Espero que sea de vuestro agrado, si no, pues cualquiera de los 1200 o 1500 que hay en mi canal. Para mí todo un placer poderoslo mostrar, y que lo podáis disfrutar. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!